Hola un saludo cordial a todos nuestros seguidores en el mundo y bienvenidos al contexto de las noticias más importantes para hoy en nuestro canal Noticias de última hora, noticias de Venezuela, noticias relevantes para que usted quede bien informado Y aquí están nuestros titulares Bien sucia la guerra, psicológica, política, diplomática, financiera, petrolera, económica, comercial El décimo frente de las FARC le envió mensaje claro al gobierno de Venezuela y piden diálogo a las autoridades Pero aseguran que no han respondido a los operativos que llevan a cabo los militares chavistas en Apure Venezuela y lo que nosotros hemos señalado a nivel internacional es la necesidad de que esas personas sean capturadas y sean extraditadas Porque hoy buscan afectar desde Venezuela el negocio del narcotráfico y esas actuaciones que involucran actividades criminales dentro del país Lo que se ha hecho contra Venezuela prácticamente no se ha hecho con nadie en el mundo, solo con el pueblo cubano Iván Duque pide más apoyo a la comunidad internacional para que se busque el regreso de la democracia en Venezuela A mi me llama la atención es que en Colombia con toda la soberanía y la posibilidad Decimos que queremos lanzar un comando élite especial contra la lucha del narcotráfico y se alborota, se asusta Que ellos van a tratar de servirle la mesa al imperialismo norteamericano para atacar a Venezuela Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la gente se la va a hacer en el territorio de ustedes Es que es un grupo al margen de la ley, ligado al narcotráfico y siguiendo una estrategia clara del imperialismo con el gobierno de Colombia Para rechazar la dictadura de Venezuela y hacer todos los votos necesarios Y hacer todos los esfuerzos necesarios para que se reestablezca la democracia y el orden constitucional Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que próximamente se darán a conocer los pasos Para que haya un nuevo gobierno de transición en el país caribeño A mi presidencia encargada para lograr la elección libre, creo que es un paso importante en esta lucha Para lograr en el menor tiempo posible que cese la situación que está haciendo Maduro al Ejecutivo Nacional España pide al anfitrión de la reunión de países iberoamericanos en Andorra Excluir a Nicolás como presidente legítimo y piden que quien asista sea Juan Guaidó, encargado interino del país La persecución a todas las actividades petroleras, bancarias, financieras La persecución que le hacen hoy a nuestro país para comprar una medicina en el mundo Para mover un dólar en el mundo, para comprar las vacunas Presidente de los Estados Unidos, le da la razón a su antecesor Al parecer, pretende seguir con la construcción del muro en Texas Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto De lo que está sucediendo en Venezuela, Estados Unidos, Colombia y en todo el mundo En nuestro canal Noticias de Última Hora Los invitamos a acompañarnos con un like y a compartir este contenido con todos sus contactos Y activar la suscripción y la campanita roja de notificaciones Bienvenidos al desarrollo de las noticias En Noticias de Venezuela hoy Tenemos que una de las facciones de la FARC Conocidas como el décimo frente de este grupo guerrillero En un mensaje difundido a través de redes sociales Le envió un mensaje claro con respecto a los operativos que vienen Adelantando la FAM en el estado de Apure Límite con Colombia en la zona fronteriza con Venezuela En el mensaje, las FARC piden diálogo Este mensaje que fue enviado a través de texto en Whatsapp a los altos mandos militares Pero que también dejan explícito que van a defender su revolución Además todo indica que Jorge Eliezer Jiménez Más conocido como alias Arturo o alias Jerónimo Quienes aparentemente serían los autores de este audio a través de esta red social Le dice al gobierno de Nicolás Que ellos, el grupo décimo frente de las FARC No están buscando problemas con nadie Y señoras y señores, tal parece que este grupo Y según lo expresado en el audio en redes Estarían esperando una respuesta por parte del gobierno chavista Y cuestiona duramente la forma de proceder de los operativos Que vienen adelantando los integrantes de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela Al mando del padrino López Lo diré en palabras que no afecten la cobertura del video Y espero que ustedes, amigos suscriptores, entiendan Alias Arturo dice a las fuerzas militares Que es lo que han hecho Y recrimina el hecho de que las autoridades venezolanas Solo tiran artefactos que hacen boom Y le dice que concretamente Ellos sencillamente no han respondido a esta arremetida Y este audio se suma a otros que se han popularizado en redes Donde alias Gentil Duarte Del grupo que está persiguiendo a la segunda marquetalia Que comanda Iván Márquez Y con este audio, según los analistas internacionales Supuestamente se comprueba Que el conflicto que libra las FARC Internamente con su estructura Se llevó a las zonas que eran controladas por Márquez y Santris En territorio venezolano Siendo el territorio de Apure El ojo de la concentración Y las miradas de los medios en el mundo Y que ha afectado, por supuesto A un poco de lugareños y residentes de la zona Preste atención, amigos de Noticias de Última Hora Según este cable internacional Infobae Dice que Alias Arturo El presunto autor del presunto audio del Frente 10 de la FARC Está aclarando que no están buscando lucha con nadie Pero dijo que era obvio Que sus vidas y las de sus familias Las van a defender Y eso incluye a nuestro pueblo Y a la revolución Que ellos también procesan Y la van a defender a todo costo Y esto obviamente ha causado Estupor en las filas del ejército bolivariano Que ha reforzado el escudo bolivariano En toda la cobertura limítrofe Con Colombia desde Apure Y han dado instrucciones claras Desde el gobierno del dictador Para arremeter en contra de estas facciones Y según lo expuesto El grupo 10 de la FARC Asegura que tiene 58 años luchando Y que jamás se van a doblegar Al gobierno colombiano Y a la oligarquía del país Cafetero Pero también fueron enfáticos en decir Que lo que está sucediendo en Apure Es un poco ridículo Decirlo por parte de Nicolás Y por parte de los militares Aunque no lo nombró directamente En el mensaje Va también dirigido Creemos nosotros al padrino López Refutando el guerrillero Las palabras dichas De que ellos Catalogaban a este grupo Como un arco paramilitar Y que estaban financiados Por el gobierno de Iván Duque Y esto le pone en contexto Al gobierno de Venezuela Entonces ¿Cómo se explica Los artefactos aéreos Lanzados por aviones Militares de Colombia Contra Gentil Duarte Hace pocos días Gentil Duarte es su aliado Y él Arturo Está pidiéndole ayuda Al gobierno de Nicolás Atención Esto es parte del llamado Que hacen a través de esta red social El grupo guerrillero Frente 10 de la FARC Se le hace un llamado Al alto mando militar Al presidente Nicolás Maduro Todos los problemas De esa zona fronteriza Son culpa Del gobierno colombiano Por haber abandonado Totalmente La custodia De su frontera Al camarada Diosdado Cabello Camarada que conocía Quien era el presidente Hugo Rafael Chávez Frías Presidente leal Y revolucionario Y sé que al camarada Diosdado Tiene esos ideales Y estos principios Pero la trama continúa Amigos Alianz Arturo Dice que no sabe Lo que dicen Desde el entorno De Nicolás en Miraflores Y consideran Que el incidente Al parecer Tendría un alto nivel Corporativo Y esto obviamente Está produciendo Efectos contraproducentes En los residentes De la zona Donde se adelantan Los operativos De la FAM Y se pregunta El grupo décimo Y urgente ¿Cuántas veces El presidente Chávez Dijo que era guerrillero? Nosotros somos guerrilleros De la FARC La auténtica FARC La tristeza Que ante la plataforma Del mundo Y ante este pueblo Esta revolución Se vea quebrantada Por un mal manejo De esta situación Lo que se presume Es que detrás De todo esto Hay un trasfondo Y un conflicto De intereses Según lo deja ver Las declaraciones Del frente décimo Y están dispuestos A ir a un diálogo Con Nicolás Y esclarecer Todos los hechos Que acaecieron en Apure Y que están En desacuerdo Con la ideología Implantada Hacia la lucha revolucionaria Que libra La facción 10 De la FARC Donde supuestamente Están siendo financiados Por el gobierno De Colombia Y que pelean Por territorios Para el narcotráfico Aseguran Que estas afirmaciones Corresponden A algo no verdadero Y según ellos Con estas afirmaciones Pretenden disfrazar Los hechos Pero atención A la siguiente primicia Porque el líder Del grupo De esta facción De la FARC Del frente 10 Aliado de Gentil Duarte Hablamos de Arturo Dice que El gabinete de Maduro Está ciego Y que no se da cuenta Que lo están traicionando Y que ellos No son los traidores Afirman también Que los sindicados Están dentro De los mismos chavistas Y andan con ellos mismos Y oído Dice que hay un compromiso Detrás de todo Con lo que se está adelantando Esta arremetida Y es el compromiso Presuntamente Que han firmado Con el estado colombiano Para que caiga La revolución Refiriéndose claramente A la revolución bolivariana Y también aclara El líder Del grupo décimo De la FARC Alias Arturo Que tengan bien claro Que tengan bien claro Que ellos van a defender El terreno Y darán la lucha Hasta el final Y a cualquier costo Para defender el legado De Hugo Chávez Pero insisten A la cúpula militar Chavista De llegar a un diálogo Y que se paren Estos incidentes A tiempo en Apure Y asimismo Señala que La arremetida Hecha a la FARC Es en contra De un pueblo Que confía En la revolución Que ha armado Hugo Chávez Frías Pero también Deja entrever Que hay un propósito Detrás Y que han querido hacer Y que piden Que se pague caro Por esto Pero no especifica Cuál es el objetivo Que señalan Pero dicen Que el diálogo Debe hacerse Y que quieren destapar A los traidores Del chavismo De Hugo Chávez Y aquí según parece Estaría refiriéndose A la nueva Marquetalia Unarcotalia Como lo ha llamado El presidente De los colombianos Iván Duque Y afirman Que Márquez y Santriz Solamente les interesan Los lucros de las personas Y no los del pueblo Y dice que hay un falso Arrepentimiento Y hace alusión A que entregó A su ejército de hombres O sea Iván Márquez Le entregó la lucha Al ejército colombiano Pero señoras y señores Y tal vez Y complicada Pero Y complicada Pero controlada Según los reportes Entregados por el Ministerio De la Defensa Comandado por el padrino López Que ha dicho En las últimas horas Según la reseña Infobide De otro lado En noticias de Venezuela Hoy Tenemos que el presidente Interino Juan Guaidó Se comprometió A que sea más ardua Y efectiva la lucha Para lograr elecciones libres En el país caribeño Y es por eso Que ha aunado A estos esfuerzos Del gabinete interino Las organizaciones Que respaldan El mandatario encargado Que le expresaron a Guaidó Que decidieron esto Porque han visto Con urgencia La necesidad de mejorar Y reforzar La articulación Entre los partidos políticos Y de esta forma Se ha previsto Realizar una alianza De estas entidades Y partidos políticos Opositores que apoyan Al mandatario interino Para avanzar En una reestructuración Amplia Incluyente Y mucho más efectiva Para controlar Una convocatoria A comicio libres En Venezuela Con el fin De que se acabe Derrotando la dictadura De Nicolás Esta alianza Debe ser más amplia Útil Incluyente Asertiva Y operativa Dejaron explícitamente Dicho en el comunicado Las organizaciones Con el gobierno interino De Venezuela Pero cuáles son Las organizaciones Que están respaldando La causa Atención Entre los que respaldan La iniciativa Encontramos Encuentro Ciudadano Convergencia Movimiento por Venezuela Proyecto Venezuela Un Nuevo Tiempo COPEI Voluntad Popular Primero Justicia Y Acción Democrática Dentro de las medidas Que deberán tener prioridad De Guaidó Se habla La implementación De los medicamentos Para la nueva enfermedad Así como se llame A realizar Los comicios presidenciables Libres Justos Y además La convocatoria De gobernadores regionales Y municipales De una forma libre Así mismo Hacen un llamado A todos los partidos Que quieran anexarse A esta causa Con el fin De que la Amplitud Garantice la Deliberación En el proceso De lo que será La discusión Política en Venezuela Y ojo al dato Señalan estas organizaciones Que el gobierno De Rohani Estaría al encuentro De estos sectores De la sociedad civil En Venezuela Buscando alianzas Como las que se alcanzaron En 2015 Cuando fue creada La MUD Que es conocida Como la coalición De la unidad democrática En Venezuela De otra parte Mucha atención En noticias de Venezuela Hoy Tenemos que El foro penal Publicó Este inicio De semana Que al menos 320 políticos Están detenidos Por el régimen Dijo el director Gonzalo Y Mioff Luego destacó Que 296 De estas personas Que están presas Son hombres Y 24 mujeres Y precisó Que son 197 Civiles Y 123 Son unidades militares Uno de estos De acuerdo Con las notas Publicadas Por el bloque Opositor Que se agrupa Bajo la figura De Juan Guaidó A quien varios países Reconocen como presidente Interino de Venezuela Es el exdiputado Gilberto Sojo Quien fue elegido Como legislador En los comicios Parlamentarios Del 2015 Y fue detenido Por la fuerza De acciones De la policía Nacional Bolivariana Órgano Que la alta Comisionada De la ONU Para los derechos Humanos Han catalogado Como un grupo Que irrespeta Los derechos Humanos En Venezuela El opositor Julio Borges Quien fue nombrado Comisionado Para las relaciones Exteriores Por Guaidó Ha dicho Usando como ejemplo Este caso Que los militares Detenidos Y que son considerados Presos políticos Son sometidos A las peores Condiciones Según la agencia F de noticias Y en noticias Internacionales Hoy nos vamos Para España Allí se promueve Una propuesta De alejar De la cumbre Iberoamericana De Andorra A Nicolás Como presidente De Venezuela Y que se debe De invitar Más bien A Juan Guaidó Como presidente Legal Del país Caribeño Según lo reseña El diario Español Europa Press Así lo de a conocer El líder De el PP Estamos hablando Del Partido Popular De España En cabeza De Pablo Casado Quien ha pedido Formalmente Al jefe Del ejecutivo Español Pedro Sánchez Que el presidente Encargado De Venezuela Juan Guaidó Sea la persona Indicada Para hacer presencia En esta cumbre Iberoamericana Que se va a realizar El 21 de abril Y que se retire Por supuesto La invitación Al dictador Nicolás Y esto es algo Inédito Señoras y señores Y primera vez Que Andorra Acoja esta cumbre Iberoamericana A los jefes de estado Bajo el gobierno Lema de innovación Para el desarrollo Sostenible Con el objetivo En el 2030 Iberoamérica Frente al reto De la nueva enfermedad Debido a todo Lo que está sucediendo En la crisis mundial Está previsto Que se celebre De forma virtual Con pocas asistencias Presidenciales Entre las que se incluirá El jefe del ejecutivo Pedro Sánchez Sánchez debe invitar A la cumbre Iberoamericana El presidente Encargado De Venezuela Juan Guaidó Y retirar la invitación Al dictador Nicolás Ha afirmado Casado En un mensaje En su cuenta De Twitter Asegurando Que España Debe defender La democracia Frente a los que Arremeten Contra los derechos Humanos Sin embargo La invitación A la cumbre De los 22 países Que integran La comunidad Iberoamericana Corresponde Al país Anfitrión Estamos hablando De Andorra Según explican Para Europa Press Desde la Secretaría General Iberoamericana De otra parte Muchísima atención Desde el lado colombiano Amigos de noticias De última hora Iván Duque Ha pedido a la Unión Europea Más presión Contra Nicolás En Venezuela Palabras que fueron expresadas A través del medio español El mundo Y cataloga Según Iván Duque Como la dictadura Más brutal Que existe en Latinoamérica En su historia reciente Y atención Porque dice Que está planteando Varias propuestas claras Con el fin De sumarse Al esfuerzo De la comunidad Internacional De buscar el fin De Nicolás En Venezuela Y de esta forma Buscar un gobierno De transición Y de representación Amplia Con elecciones libres Estas serían Las condiciones Cruciales Para acabar Con la crisis Política Que existe En Venezuela Según expresado Por el mandatario Cafetero En las últimas horas Y pidió Que la Unión Europea Debe de apoyar Fundamentalmente La respuesta A la crisis Que ha desenlazado En que muchos Caribeños Decidan Falta de oportunidades Y seguir ejerciendo La presión Con el fin De que se restablezca La democracia En Venezuela Creo que se requiere Cada vez más presión Y también más articulación De esta presión Bruselas debe ayudar A que Venezuela Gane la democracia Insiste Duque En la entrevista Con el diario El Mundo Sobre la situación De este país Cita los retos De seguridad Y de salud Y denuncia Como algo muy delicado La permanente convivencia De protección Que la dictadura De Venezuela Al mando de Nicolás Le da a los grupos Terrenocotificantes En su territorio Iván Duque Asegura que la destrucción Social Y todo lo que es La desaparición Del aparato productivo En Venezuela Es la generadora De lo que se conoce Hasta el momento De esta crisis Más grande Que hoy hay En todo el planeta Y dice el mandatario Hemos abordado Hemos abordado Esta crisis Con un sentido fraterno Resalta Pero lamenta Una desproporción Muy grande En comparación Con otras crisis En cuanto a los aportes Seamos realistas Colombia no puede afrontar De esta manera Sostenible Una crisis Como esta Si la puede afrontar La comunidad Internacional Pero no prestan atención Frente a esta crisis A la que se suma La nueva enfermedad Colombia Debería de tener Más capacidad Para manejar recursos Necesitamos la ayuda Internacional Es lo que ha dejado El presidente Duque En la entrevista Al diario El Mundo de España Según lo reseña La agencia F En noticias De Estados Unidos Hoy Atención Se ha conocido A través de los medios Independientes Como VLESS Que tal parece Se está dando a conocer Que existe una posibilidad De que el actual Mandatario Joy Quien tiene un descontrol Total en la frontera En Texas Y estaría contemplando La posibilidad De reactivar nuevamente La construcción Y avances De las obras En el muro fronterizo Que habría Iniciado El exmandatario Y tal parece Que esta posibilidad Fue soltada Por el secretario De estado De Estados Unidos En cabeza De Alejandro Mallorcas Para presuntamente Tapar algunas brechas Ante la situación Que se viene presentando En Texas Y que ustedes ya conocen Lo que podían hacer Muchos que están Fuera de Estados Unidos Y ahora no les permitido Y que creyeron En el programa Del gobierno azul La administración Actual Está considerando La remota posibilidad De seguir con los avances En la construcción Del muro Y a lo largo Y extenso De la zona limítrofe Con México Y obra que Toca resaltar Que es del exmandatario De JT Y esto parece Darle la razón Al expresidente Según la razón Por la cual Se va a tomar La medida Por parte Del ejecutivo Norteamericano Que dice Que esto surge Como una medida Para poder enfrentar En la zona limítrofe De esta obra De esta obra A través de 17 Órdenes ejecutivas Que firmó En aquel entonces Además Una de las propuestas Banderas del demócrata Para hacerle contrapeso A el expresidente Ahora Que siquiera Se explore El regreso O una posible reactivación De estas obras De infraestructura Esto sería Al parecer Y según los analistas Internacionales Un indicativo De que el problema Que existe Actualmente En la frontera En el límite Entre Texas Y México Pudiera ser Un poco más delicado De lo que está planteándose Muy someramente Por parte De algunos analistas Mallorca Es uno de los hombres Claves del gobierno Actual Y está claro Sobre ello Desde su despacho Está mirando Los puntos Que piensan Tratar en el discurso Para abarcar Con el menor costo Político El posible hecho De que efectivamente Se avance Con la construcción De esta obra Y que efectivamente Están mirando Como un error Haberla detenido El de Washington Post Muchísima atención Señaló que Esta obra Es más que una simple Barrera La estructura Incluye tecnología Que permitiría A los policías Detectar incursiones E incluye Carreteras De alta velocidad Que facilitarían Una respuesta Rápida Se habla De 460 millas De lo que es Esta obra Y que estaban Completas Cuando el expresidente Dejó su cargo La mayor parte De esta construcción Se produjo Donde ya existe Una barrera Con diseños obsoletos La división De estas zonas Estas brechas Con barreras Para vehículos Eran prácticamente Inútiles Y esta táctica No detenía A quienes cruzaban A pie Ahora Cuatro años Después de que Se han iniciado Estas obras Es realmente Un sistema Que va a ayudar Mucho en el trabajo De los funcionarios De la policía En esta zona Limitrofe Este método Entre otros Que usó El expresidente Durante su gobierno Fueron medidas Que fueron catalogadas Como muy buenas Y que permitieron De una forma Enfrentar Lo que es La problemática Que hoy tiene El gobierno Actual De Estados Unidos Y que se ha Desatado Nuevamente Señoras y señores Llegamos a la parte Final Los invitamos A activarse Su suscripción En nuestro canal Activar la campanita Roja de notificaciones Recuerde dejarnos Un comentario Y por supuesto Acompañarnos Con una manito Arriba En este gran esfuerzo Informativo Que hacemos a diario Para que ustedes Se informen De lo que está sucediendo En Venezuela Estados Unidos Y en toda Latinoamérica Un abrazo Y que Dios los bendiga Y que Dios los bendiga